¿Qué onda? ¿Todo bien? Y menos a otro video para el canal de esta ocasión Les traigo la leyenda que ganó la encuesta Pasada y de paso que está en la miniatura Con un XD gigante, pero antes de empezar Con el video, quiero agradecer a los miembros del canal Demons, Shocker, El Chadai Rojas, Aed Didaric y el nuevo Miembros del canal, Artomura Que creo que lo leí mal, así que me puedes corregir tú Si es que lo leí mal, gracias a ustedes por Apoyarme monetariamente, recuerden si quieren apoyarme Monetariamente como estos caballeros Refacheros, pueden utilizar el botón de unirse Que está al lado del botón de suscribirse Y hablando del botón de suscribirse, el 59% De ustedes no está suscrito a este canal Así que por favor, suscríbanse, que nos falta Básicamente como 400 y algo Suscriptores, para llegar a los 5000, y aparte también Creo que es de las primeras veces en mi canal Que tengo el porcentaje de no suscritos tan bajo No sé si es algo bueno o algo malo, pero sigamos Bajando ese porcentaje hasta el cero, igualmente Sigan en mi canal de Twitch, twitch.tv barra samurref Y utilicen mi código de creador, Samurai En todos sus juegos de la Epic Games Y bueno, dejando todo el spam de lado Empecemos con el video Que pues aquí tenemos la leyenda fachera Porque la verdad, como todas las leyendas de Guadaña Está muy fachero Creo que voy a dejarle este color Porque está muy cool Y creo que no tengo ni skins No, no tengo skins Y había leído un comentario que había dicho Que me quejo últimamente mucho En los videos Y pues, tiene razón Me estoy quejando mucho en los videos Para qué negarlo Pero es que el juego El juego está infumable Les voy a ser honesto El juego está muy infumable Jugarlo me es molesto Porque honestamente Lo que más me tildea de un juego Es cuando literalmente Tengo lag O input lag O está pasando algo En el cual no tengo el control Y no puedo mejorar En lo más mínimo Si es algo en lo que puedo mejorar Me he quedado callado Y no digo nada prácticamente Aunque si estoy en el video Simplemente lo comento Como, guap Me equivoqué en tal combo O me equivoqué en tal cosa Pero cuando es input lag Es como, bro Estoy haciendo tal cosa ¿Por qué no está pasando tal cosa? Obviamente termina siendo muy cansado Porque me estoy quejando Todo el video Y literalmente Estoy tan laggeado O el juego está tan molesto Para jugarlo Que literalmente No estoy jugando Para ojalá Solo miren mis últimas partidas Y miren la fecha ¿Sabes? Eso lo dice todo Comparen la fecha de eso A la fecha de hoy Y ya pues podrán ver Que literalmente juego muy poco Y este fue en el video de Thor No estoy jugando Pero ojalá En lo más mínimo Por culpa del input lag Y está siendo muy mosqueante Y bueno, quitando eso de lado Vamos a empezar de una sola vez Creo que me puso a hablar sobre eso Porque pues quería Como aclararlo Por así decirlo Creo que esta vez Puedo ganar un par de partidas más Porque estoy usando guadaña Pero no estoy muy seguro Si coopere o no coopere Las cosas Pero bueno Nos tocó con un Orión Va Ok Y ¿Por qué no? Vale, creo que doy todo el rato Para arriba, eh Por lo que estoy viendo Bro, creo que te mataste No, no le fallé por nada, weón Vale, está muerto Creo que valió la pena calentar Me puse a calentar, obviamente Porque pues Digo, no No quiero irme tan a pedazos En este video Quiero intentar ganar un poco más Esto salta mucho Tengo que tener en cuenta eso Ahí estás Ay, Dios mío No me mates Vale No quería echarlo para atrás Pero no importa Eh A ver Voy a usar la lanza Porque no la usan Toda la parte Olviden No la puedo No pude usarla siquiera Estoy muerto, creo No me mates Venga Ahí está Ahí está Vale, voy a usar lanza No he usado lanza Así que hay que usar lanza Porque estoy yendo full guadaña Y pues Shit No puede pegar A tiempo Dogea para arriba Tengo que acordarme Ahora dogeo para abajo Bro Ahora sí está Me paro para desesperarlo Cuando dogea para arriba Y No lo hace No esperé que conectara eso Honestamente Pensé que le iba a conectar Mi down Downer Pero Ok Quedo guada para arriba Se me está olvidando Todo el rato Quedo guada para arriba Ay Dios mío Qué pena que eso No lo conectara Creo que debería Soltar esta arma Sí Creo que debería Soltar el arma Antes Ay No puede ser Que la voy a perder En serio Por favor No lo pierdas No GG Ok Sí No debí He ido en un color Y para all green Y está bien feo Mapache que porquería Vamos a la siguiente partida A ver qué tal nos va También había leído un comentario Ahora que me acuerdo Que había dicho que Haga una guía De algún arma Alguna guía de arma Básicamente Pero Creo que sí lo voy a hacer Aunque siento que me van a refunar Porque pues digo Como soy platino Y no soy un oro Master Top 8 O top 2 Del jueguito Pues me pueden reventar a palos Y digo Porque no quiero que me funen Odio este mapa Es una porquería ¿Por qué están estos mapas? Pero Pues bueno La cosa es que Está desconectado Vámonos Es que tiene honor La cosa es que No quiero que me funen Por hacer un video Si voy a hacer un video Probablemente sea de la Greatsword Pero no me está doyendo Si voy a hacer un video Probablemente sea de la Greatsword Y Y no puedo hablar Porque estoy intentando Enfocarme Para no Comerme golpes Con el martillo ese Probablemente se haga un video De la Greatsword Como estoy intentando decir Porque es el arma Que un poco más Le sé a las mecánicas Aparte Casi no hay guías de Greatsword Prácticamente Hay más Puras guías de Guadaña No se murió Estaba a punto de morir ahí Ah, Lulín Si no me agarró eso Ah, Tiene que cargarlo más Me mató Me agarró el recovery No puedo creerlo No voy a hablar nada de eso Vale Ay Dios Me estoy yendo a pedazos No, por favor Por favor Solo muere Debo cargarlo más Que tengo que acordarme Que no tiene tanta distancia No me mates No me mates Vale Vale, vale, vale Que construí nada más daño Sin que me mate Sin que me mate Sin que me mate Sin que me mate No Vale Que Esperen que haya doyado justito eso Ok Vale, vale, vale Vale, vale Eso se me distende No haber tirado ese site Puedo, puedo voltear la partida Si me enfoco Poco a poco Poco a poco Falta un hit Eso estuvo muy cerca Y se murió Se murió aquí Se murió aquí Se murió aquí Te morías aquí Dije Ahí está Vale Ya le logré arrancar la vida Voy a usar algo de daño Porque me estoy yendo a pedazos Con la lanza Vale, estamos parejos en daño Por ahora Debo cargar ese golpe más Esa cosa está A la de tocarme Bueno Vale Que pena Que no pone No La gane Si Si Vámonos Ok Yo ya estuvo muy reñida esta pelea Y debí usar sin duda más Guaraña Me estaba yendo a pedazos con la lanza Pero bueno Vamos a la tercera partida A ver que tal nos va Ya ganamos una Así que pues Podemos irnos por lo menos Sin decir que perdimos todas las partidas del video Como dije Que no sé si lo terminé de decir bien Porque como estaba peleando Me fui a pedazos hablando Nos toca contra un sentinel Probablemente si vaya a ser una guía de armas Con The Great Sword Pero me van a funar Así que pues bueno Voy a quedar un poco LOL Probablemente me funen Ay Dios Las catars como Asco de arma tío Porque existe esa arma Ay porque esa cosa no conecta Da igual que el otro side de Thor Bueno Necesito en serio Creo que practicar un poco más Con los sides En el bot Porque si no Me voy a pedazos Uy pero que buena Ahora no fue la gran cosa Pero pues digo No se llevo a vos Así que pues Que puedes ir No me pegues con la bomba Malitas bomba No me vas a sacar tu con eso No diré nada Me está esperando un montón No me maté No me maté Uy Dios mío Dios mío No le estoy pegando tío Ok ¿Te imaginas de nuevo? Vale Por favor Maldita sea Ahí está Vamos Lo leí Perfecto Tenía que nada más leerlo Y esperé que lo doyara para atrás Pero bueno A ver Creo que va a doyar de nuevo para el frente No ahora si lo doyó para atrás Por favor Suéltame con pinche Unarmed Voy a hacer un video de eso Por si acaso Hay que hacer un video de Unarmed Pero no sé que leyenda ganar honestamente Ay Dios mío Me va a reventar el Sentinel Fijo como tiene tan poca Bueno olvídalo Tampoco daño va a decir Con el combo que le acabo de meter ahí No puede ser que no le haya conectado eso Estoy teniendo cuidado Estoy teniendo cuidado cuando voy a subir Porque si no me tiro un Sight Y es que Sentinel pega muy fuerte Con sus Sight Ay Dios mío Vale Estoy muerto Vamos a ver si va a ser que no Ok Vámonos y la gané Vamos dos victorias Vamos bien Buena tercera partida Vamos a la cuarta partida A ver que tal nos va Nos toca contra un oro Aunque tiene el signo de escudo Así que Este es un platino Es un platino Ya está La gente que tiene ese signo normalmente es platino O en el peor de los casos Diamante Así que pues bueno Vamos a suponer que no es diamante Me está partiendo la cabeza este tipo Ostia Creo que si es diamante Si si es diamante No lo quea Ay Avento es súper fatal Realmente solo saltó Ay que fe Bueno se mató conmigo por lo menos Es un diamante Obviamente Creo que se nota de sobras Porque no le estoy haciendo literalmente Absolutamente nada Este tipo Atacó nada más O sea No lo veo o qué No sé lo veo Me leyó tío No le he matado yo todavía Se han matado dos veces Él solo Ay dios estoy muerto Bueno no importa No importa No importa No importa Shit No No me va a matar tío Si 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 Estoy muerto Ok Se fue solito A un stock Ni siquiera lo maté yo No pasa nada Vamos a la Última partida Esta partida fue express Literalmente Es que bueno Era un diamante Que quieren que haga Estoy todo la que hago Y pues bueno Tampoco es que pueda ser mucho De manera normal ya Pues vamos contra el Caballero este Con Queen Knight Que espero que no sea un diamante También Sin marco Duelo honorable mi estimado caballero A ver si respeta el baile Si por favor Respeta Vale Si lo respeta Si lo respeta Se equivocó en el combo Creo que quería hacer un Hostia Tengo que esperar Que doge Ay dios mío Gracias por Hacerme llegar No iba a llegar ahí Me iba a llegar a regalar A regalar la bomba Por favor Me está reventando Estaba dogeando Pero bueno No 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 Shit Ay casi lo agarro Bueno lo mato Me mato Gracias por volver Me hice volver a la pista de nuevo Que boludo Dios mío Debo dejar de hacer eso Sin duda Se mato Solo Ok Que es esas partidas No los estoy matando yo Se están matando solos Que pain Va a bailar No Vale no Se va a morir En serio Si Pues no Pues no Definitivamente no Ahora si Ok Estamos parejos De alguna forma Inexplicable Voy a usar lanza Creo que lo estoy agarrando mucho A como con esto Quiero ver si Shit Suéltame por favor Suéltame Ay Dios mío Me leyó Me leyó Me leyó Me leyó Me leyó Por favor Para 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 Ah que pain De un lado Agarrará Estoy a punto de perder ¿Verdad? Dios me arrancó Mucha barra Ok Esta naranja Hi Y gané Ok GG Supongo Hizo mucho Gravity Cancel El men este Me dieron unos guantecitos Vámonos Ok Aquí completando Misiones del pase De manera No voluntaria Pero ok Si les gustó el video Denle like Compartan Estos últimos dos combates Fueron un poco Como Bro ¿Qué está pasando aquí? What the fuck Cosas del brawl Así es Hueas del brawl Hasta la próxima Adiós Música Gracias por ver el video.